El coque es un espacio ecléctico con un árbol lleno de faroles y un molino de viento que se asoma por el tejado de la casa. En este lugar la movida nocturna comienza aquí, escondida entre las calles y casas. Esto lo hace exclusivo y muy trendy. Su nombre es Le Coque, pero lo conocen como El Coque, un lugar tan exclusivo que casi nadie lo puede encontrar. ¿Y quién mejor para llevarnos a conocer este lugar que la cantante Naty Otega? Este es El Coque, este es el bar donde vienen todos los artistas, la gente que le gusta el entretenimiento, que son directores de cine, publicistas, actores, se vienen a tomar su traguito, es bien camuflado. A mí lo que más me gusta del Coque es que es como una casa. Hay sofás, hay velas, hay ambientes ricos por ahí escondidos. Y lo mejor es que tiene también una terracita donde se puede comer unos pinchos, que mejor dicho son los mejores de Bogotá. Hay una imagen que nunca se me olvida de Naty Otero cuando le entregaste ese premio MTV a Robbie Williams. ¿Te lo traerías aquí? Pues claro, papacito. No, Robbie Williams es un coqueto impresionante, un hombre espectacular, fue una de las noches más increíbles de mi vida, la noche de los MTV. Yo quiero seguir conociendo el bar, entonces, ¿qué tal si vamos con Nicolás Madre? Cuando hicimos este bar, lo que hicimos con los socios fue como crear un ambiente como muy fuera de lo común de lo que pasa en una ciudad. Como recrear un cuento como de finca, como tiene esos farolitos, es como darle un poquito de romanticismo, digamos que es un bar hecho con amor. Pero, ¿cómo fue? No, yo me traigo la lámpara de mi abuelita, yo me traigo el baúl de mi tío. Digamos que fue así, entonces, tenemos una mesa que es una valija diplomática, que nos regaló un amigo, yo tengo una valija por ahí que era de mi abuelo y a mí no me sirve, la quiere. The White is White Alive, vinieron acá a rompear el día antes del concierto, como muy de bacán, se puso a poner música ahí con el DJ que estaba anoche. El área más importante de Coq es el bar, por eso es que Nico nos va a mostrar sus recetas. Salud, que arranca la noche. Entonces, estamos haciendo DJ en diferentes lugares de Colombia y uno de ellos es El Coq. Mati, gracias por estar con nosotros aquí en Zona Trendy Colombia. Bueno, pues yo feliz de haber estado aquí en El Coq y de haber mostrado un poquito de mi mamotada, que es la ciudad más increíble de todas. ¡Hasta la próxima! Gusto Barcelona ha creado un estilo de vida, es una marca reconocida con personalidad propia en el mundo de la moda y la iconografía. A esta línea le imprime su libertad y frescura a través de una fragancia, por eso Zona Trendy Colombia estuvo en la presentación de su perfume, el cual le imprime en ADN del diseñador español. El evento ideal es uno sale del trabajo, va a ver cosas chéveres y tomarse un coctelito con los amigos, pues creo que es un evento muy ¡y! Gusto Barcelona es colores, mezclas de texturas, lentejuelas, cueros, gamuzas, también sedas, entonces creo que sí es muy mi estilo y todo creo que es de mi gusto. No se puede perder un lanzamiento como este, obviamente a mí me gusta estar informado como de las nuevas cosas que sacan y apenas me dijeron que era de Gusto Barcelona, una nueva fragancia, pues dije no, de una. Yo soy fanática de los perfumes, me considero una nariz completa, me encanta todo el mundo de las fragancias y yo soy una seguidora absoluta de la marca de Gusto Barcelona. Aprovechamos acá la tienda de Moda Gusto para tener aquí el lanzamiento, haciendo como muy alineado el tema de Gusto Moda, esto viene con las nuevas fragancias, escogiendo los colores porque para Gusto siempre el color es un símbolo de libertad, de frescura. Me identifico mucho con Gusto Barcelona la verdad porque me gusta mucho combinar y como arriesgarme en cosas, personalmente me gusta mucho estar como en la playa o en tierra caliente con vestidos largos. Este por ejemplo me lo pondría feliz. Miren, esto está bueno. Yo diría por atrás que es como un chaleco si lo viera, pero no, es una canción, eso es lo que digo. Me parece chévere eso, demostrar que en la moda realmente no hay reglas, sabes, que cualquier cosa puede suceder y simplemente es lo que a ti te gusta y lo que te vaya bien. Hemos llegado al final de Zona Trendy Colombia, los espero el próximo capítulo donde seremos invitados a los eventos y lugares más chic de nuestro país. Soy Alexandra Santos, hasta pronto. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.